La Madre nos invita, queridos hijos, creced día tras día por medio de la oración, cada vez más hacia Dios. Ahora escucharemos cómo un joven, Guido Schafer de Brasil, crecía hacia Dios. Sobre ese joven muy especial nos va a hablar el obispo don Roberto López, el obispo de Río de Janeiro, de Brasil. El postulador de la causa sobre el siervo de Dios, Guido Schafer. Saludemos a nuestro querido obispo don Roberto López de Río de Janeiro. Queridos hermanos y hermanas, yo he venido de Brasil, de Río de Janeiro, para hablaros de este joven, Guido Schafer. Yo he venido de Río de Janeiro, de Brasil, para hablaros de este joven, Guido Schafer. ¿Vosotros queréis ser santos? Ah, lo he sentido ahora. ¿Vosotros queréis ser santos? Ahora sí que habéis despertado. Bueno, este joven, Guido, estaba enamorado de María. Desde pequeño, sus padres querían que él estudiara en la escuela de los benedictinos. Pero él dijo, no, yo quiero ir a la escuela del Inmaculado Corazón de María. Así que sus hermanos fueron a la escuela de los benedictinos y él y su hermana se fueron a la escuela del Inmaculado Corazón de María. Cuando terminó la escuela secundaria, se matriculó en la universidad, en la facultad de medicina y se hizo medico. Y comprendió que ser médico es aquel que debe estar cerca de los más necesitados. Así que decidió especializarse en la medicina general para conocer mejor toda la estructura del hombre. Porque quería tocar la carne de Cristo. Hice un trabajo bellísimo en toda la ciudad porque trabajó con las hermanas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta. Las hermanas misioneras de la caridad. Quisiera hacer un oficio para él, un estudio, pero él quería hacer un oficio para él, un estudio, pero él quería el parqueo de las stradas. Voleva spende dinero para esto piuttosto que... Sus padres querían abrir un despacho, una consulta medica para Guido, Pero él quería y prefería usar ese dinero para un bien común. Así que en el trabajo común con las hermanas de la madre Teresa de Calcuta y con otros compañeros médicos, Empezó una iniciativa para ser de ayuda a la gente de la calle. Él era un joven completamente normal y corriente, pero amaba la oración. Su mamá se llama Nazaret. En su casa era un bellísimo lugar de oración porque su mamá invitaba también a los jóvenes a rezar. Él era médico, pero le gustaba mucho la playa, porque creció en la Copacabana. Y todos vosotros, los jóvenes, conocéis esa playa de la Copacabana porque ahí también se celebró la JMJ. Y cada día iba a hacer el surf. Así hacía la pastoral en la playa donde rezaba el rosario y luego leía la Biblia con los jóvenes. Y con todas esas actividades se fue al hospital que se llama la Casa Sagrada. Allí trabajaban unas enfermeras muy pobres y así invitaba a otros compañeros médicos para participar de esa pastoral, pero en su profesión. Y eso se convirtió en una cosa excepcional en todo Río de Janeiro. Y lo que era importante allí es que allí iban las personas que estaban enfermas en el cuerpo, pero más que eso buscaban la sanación de su alma. Y así un día estuvo en la calle en una plaza junto con las misioneras de la caridad. Y allí estaba un señor sin techo que estaba enfermo y gritaba, gritaba, gritaba. Y él se le acercó, gritaba, 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 de Juan Pablo II al Río de Janeiro en el 97 fue conmovido le conmovió el momento cuando Juan Pablo II le miró a los ojos en ese momento él sintió que podía ser sacerdote y entonces nuestro cardenal le ha enviado a Guido a Roma para agradecerle a Juan Pablo II por haber visitado Brasil y esa segunda vez cuando se encontró con Juan Pablo II estaba igual sintió el mismo deseo de ser sacerdote sintió que ese podría ser su camino porque pero faltaba algo más porque él todavía tenía una novia luego se fueron a Fátima a Portugal y allí mientras rezaba con María sintió en el corazón como María le decía en el corazón tú tienes que ser estar al servicio de Dios completamente cuando volvió a Brasil ha buscado al monseñor Jonas Habibi para hablar con él él es el fundador de una nueva comunidad hoy esa comunidad está en muchas partes del mundo varios meses se quedó en ese lugar mientras yo hablo podríamos ver en la pantalla también la pequeña película sobre Guido mientras él estaba allí en esa comunidad haciendo el discernimiento con el monseñor Jonas Habibi él trabajaba en la radio en la televisión era realmente un profeta predicaba muy bien la palabra de Dios conocía muy bien la palabra de Dios él decía cuando llevamos la palabra de Dios en la mano podemos sentir el corazón de Dios así en este lugar en esa comunidad él también hacía de médico no solamente se dedicaba al discernimiento de su camino de la vida si ser o no sacerdote y cuando el monseñor vio que él realmente tenía una llamada muy especial le dijo tienes que volver a Rio de Janeiro y matricularte en el curso de filosofía y teología con los benedictinos y veis cuando él era pequeño él rechazó estudiar con los benedictinos pero luego sí que se matriculó en su universidad así que él hizo tres años de filosofía en la universidad hizo una pastoral muy bonita a nivel universitario pero él vivía de una forma diferente le gustaba vivir como San Francisco más o menos porque su vocación realmente fue confirmada por los escritos de San Francisco de Asís económicamente él estaba muy bien pero cuando se encontraba con los pobres en la calle era capaz de quitarse la chaqueta los zapatos para dárselo al más pobre como médico ha trovato en la estrada personas verdaderamente como médico en la calle se encontraba con las personas con unas grandes heridas y les llevaba al hospital y les curaba y mientras él estaba en el hospital como médico él anunciaba el evangelio también así que su trabajo fue muy reconocido en toda la ciudad pero sus padres y sus amigos no sabían todo aquello que él hacía por la iglesia por Jesús y por María lo supieron después el 1 de mayo del 2009 un día de un día laboral y él se fue a la playa con los amigos ahí tuvo un accidente y se murió faltaba solo un año para que se ordenara sacerdote cuando lo trajeron a la iglesia parroquial de María la Virgen de Copacabana ahí vimos realmente que ahí había algo muy diferente la iglesia es grande pero había tantas personas que no se podía entrar dentro había tantos sacerdotes en la concelebración también los obispos que era como una svechenica y biscupa mientras venía y dos Y no el nuevo cardenal de Rio de Janeiro, Moraní, él no conocía a Guido porque estaba solamente un año en el seminario. Y cuando vio toda esa multitud, él preguntó al que llevaba la ceremonia, al encargado de la ceremonia, que le trajera una estola blanca. Y dijo, tú no llegaste a ser sacerdote aquí en la tierra, pero intercede por nosotros en el cielo. ¿Este signo ha sido realmente profético? En el día siguiente, en el cementerio, había tantas personas que fueron allá. Muchos sacerdotes, personas, obispos, pidieron la apertura del proceso de su beatificación. ¿Era bellísima la apertura de ese proceso? Teníamos la necesidad de dos parroquias para abrir ese proceso. No se podía entrar en la iglesia de tantas personas. Era hermosa la belleza de la juventud. Hoy, hoy, él está en la parroquia de la reina de la paz. Y cada día hay muchas personas que van ahí a diario y agradecen por las gracias que obtuvieron por su intercesión. Ha crecido tanto el interés por su historia. Hoy, hoy, hay tantos libros que han sido escritos sobre él. En Polonia, el año pasado, en la JMJ, había más de cinco grupos que hicieron la jornada de oración de vela con él. Ponían allí las velas, las fotos, los surferos de Estados Unidos, de todas partes del mundo, llegaron allí. Eran surferos de Estados Unidos y de Australia. Para mí, en la JMJ, en Río de Janeiro, en 2013, era una experiencia bellísima, porque trajimos a los padres de una joven, de Chiara Lucci Badano. Ella era una joven del siglo XX, italiana, y ella es ya una beata. También le gustaba el deporte. ¿Por qué ha sido bello? De encontrar a los padres de Chiara y a los padres de Guido. ¿Y qué era tan bonito allí? Era bonito ver a los padres de Chiara y a los padres de Guido. Y yo lloraba entonces y decía, ¿Cómo es posible dos matrimonios que trajeron al mundo y padres que trajeron al mundo a dos santos? Y entonces me vino un momento durísimo para mí, porque el papá de Chiara me dijo, yo no conocía a Chiara, yo no sabía lo que ella hacía para la iglesia. También el papá de Guido, que también era médico, decía, realmente yo no conocía a mi hijo. Porque él vivía como médico, seminarista, surfero, vivía realmente como San Francisco. Quiero decir que aquí en Medjugorje está también otro señor Ribamar, que ha fundado el centro de Medjugorje en Brasil, él también es médico. Y todo este proceso de Guido en la vida espiritual, el doctor Ribamar, ha sido muy importante en toda esta historia. Desde hace 30 años él viene aquí a Medjugorje, es médico, Ribamar. Ahora tiene 82 años, pero también es un gran profeta en Brasil. En la parte del norte de Brasil, en Marañao, él tiene un proyecto para 500 niños. Y ahora el siguiente proyecto es construir la iglesia, la réplica de la iglesia de Santiago Apóstol de Medjugorje, allí donde están esos niños. Por eso le pedimos a la reina de la paz que pueda bendecir este proyecto. Creo que este joven Guido, para todos vosotros, queridos jóvenes, es un icono, un modelo, un ejemplo a seguir para poder crecer en el camino de la santidad. Yo puedo hablar de él porque le conocí y estuve cerca de la santidad. Y me quedé maravillado por su búsqueda del camino de la santidad. Lo enamorado que estaba de María. Él fundó en Río de Janeiro, en Brasil, varios grupos, varias comunidades nuevas. Allí vive un grupo de oración que él ha iniciado y formado allá en Río de Janeiro, en el colegio de San Paolo. Este grupo son los universitarios que ahora quieren desarrollar todas las labores sociales de Guido, lo que él había comenzado. Hoy encontramos a los médicos jóvenes que quieren hacer ese trabajo que él hacía en la calle, con las hermanas de la caridad, con las hermanas de la caridad, el trabajo con los niños, y también la pastoral en la playa. Cada año celebramos el día de su muerte, el 1 de mayo. Y ese día lo celebramos con la santa misa en la playa, en el lugar donde él se había muerto. Pero hay un gran número de jóvenes que van allí. En otras regiones de Brasil también piden celebrar la misa en la playa ese día. Ahora estamos terminando el proceso de la beatificación de Guido. El 8 de octubre el cardenal debería cerrar ese proceso. Y yo debo llevar a Roma entonces este proceso. Cuando lo termine, yo tengo que llevarlo a Roma. Y cuando se concluya el proceso, tenemos que esperar en Roma sus conclusiones referentes a las virtudes heroicas de Guido. Guido. Esperemos que todo eso se desarrolle bien en Roma, porque en Brasil y en otras partes del mundo, Guido ya es conocido bastante. Yo creo que todos los jóvenes que ahora estáis presentes en el festival, a través de internet también podéis conocer mejor la vida, la historia de la vida de Guido. Y para terminar, yo voy a hacer la oración. Y ahora vamos a dar trabajo al futuro santo y vamos a confiarle nuestras intenciones. Oh Dios amado, Señor, que a través de la vida de tu siervo Guido Schafer, nos has enseñado con su ejemplo, que el fervor misionero, y el fervor misionero, que vayamos lo más profundo del camino de la fe, permítenos y conocídenos por su testimonio de joven médico seminarista y surfero, y anunciar con ardor y renovado la tuya palabra y obtener por su intercesión. Permítenos que con su fervor renovado anunciemos tu palabra y que por su intercesión obtengamos las gracias que ahora te pedimos. Gracias. 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 Gracias por haberme escuchado. Gracias. Roberto López de Río de Janeiro por este hermoso testimonio sobre el siervo de Dios, Guido Schafer. Aquí tenemos un ejemplo para todos vosotros. Gracias.